Pa, te toca lavar los platos. ¿Qué? Te toca lavar los platos. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. A la batalla hice una leyenda. No conozco a nadie. Para nuestros grandes amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyarnos. A todos los nuevos bienvenidos. ¿Y por qué digo a todos los nuevos? Porque el día de ayer amanecí con una gran sorpresa al revisar mi teléfono y al revisar el canal. Y me di cuenta que logramos la primera meta. Vamos a nuestro canal de YouTube y les cuento. Ojo, se viene el sorteo del día de hoy de 10 premios de 310 diamantes. Por nuestra aplicación, sortee en sorteados de Google y se hará en este mismo video 100% transparente. Nombrándolos a cada uno de ustedes como siempre. ¿Por qué son 10 premios? Bajamos un poco y de 777 personas que formábamos este canal en el último video subimos a... 1.15k. Oh, soy internacional. Es decir, hemos logrado una gran meta y vamos camino a entregar cada día más y mejores premios. O sea, en el video anterior fueron 7 premios. En el video del día de hoy suben todas las posibilidades de ustedes de ganar. Porque son 10 premios de 310 diamantes. Mis brothers, bajamos y vemos cuál es el último video donde ustedes tenían que comentar para participar en el sorteo del día de hoy. Hoy, el último video fue exactamente hace un mes como les dije. Diamantes Free Fire, sorteo, 7 premios, 310 diamantes, Slash Chile. En ese video ustedes comentaban y el día de hoy van a estar en nuestra lista todos los que comentaron ahí. Nos vamos entonces de inmediato, borramos esta carpeta de nuestro canal que nos tiene muy contentos. Ya saben, somos más de un K. Y nos vamos de inmediato a un duelo de escuadra de declasificatoria. Luego de eso, iremos con nuestro sorteo y entremedio, cuando no estén nerviosos, empezaré a conversar. Lo primero que les quiero decir y aclarar a algunas personas. Tengo que tocar este tema porque muchos amigos me lo han preguntado. Ya que difundí en muchos grupos de WhatsApp, en mi Facebook, en Instagram, en TikTok, etc. al canal, que el canal es 100% de mi hijo. Quien habla en los videos soy yo, quien entrega los premios soy yo. Siempre dos días después de que se hace el video entrego los premios. Ojo, eso ustedes lo saben. Hoy es lunes, los premios se entregan el miércoles o jueves a más tardar dependiendo de mi tiempo. Porque en el día hay muchas cosas que hacer. Por eso siempre se graba y se suben los videos de noche. O sea, 12 de la noche más o menos están los videos arriba. ¿Por qué soy yo el que hablo? Porque mi hijo, por lo general, es el que juega. Tiene 14 años de edad. Y ya va a tener más personalidad para poder hacer los videos completamente solo. Eso es. Ahí va un man. Al piso. Lo importante es ganar. Ojalá llevarnos la M. Pero lo importante es ganar. Quiero enviar un gran saludo a una amiga de Argentina. Valery y T. Valery con Y al final. Ojo, y T. Para que la apoyen, por favor, en su canal. Se los pido como un favor. La verdad, quien quiera suscribirse a su canal y apoyarla. Se los agradezco mucho, mi brother. Entonces, si podrían apoyar a Valery. F, F, se los agradecería. F, se los agradecería un montón. Vamos con la segunda ronda. Con esta P90. Con doble velocidad. No es muy precisa, la verdad. ¡Pum! ¡Ay, caray! El único casco que tenemos puesto es el casco heroico, la verdad. ¡Uf! Mi brother, ya saben, terminando, terminando este video, nos iremos con nuestro sorteo de 10 premios de 310 diamantes, ya que llegamos a la primera meta que nos teníamos impuesta, que era superar un K. 1, 2, 3, 3, 3, 4. ¡Ay, caray! 2, 3, 3, 4! bueno estamos jugando un teléfono a pesar de que ya tenemos nuestro pc gamer y bueno con la tablet no hemos podido transmitir bien solamente los directos también también con la tablet así que ahora están jugando en un aquí sí que se armaron los pinches chingadas ya saben terminando este de clasificatoria este duro cuadra de clasificatoria nos vamos con nuestro sorteo con la aplicación de google sorte en sorteados ya lo dije todo esto me estoy rellenando porque la verdad es que por lo general nuestros vídeos duran más de 20 minutos entonces repito un poco las cosas envío un gran saludo a todos los veteranos del canal porque desde que empezó el canal nos están apoyando amigos y se los agradezco un montón para el piso vamos a ver cómo anda esa mp40 cobra siempre con o sin errores siempre jugando bien o mal siempre nuestros vídeos son subidos a la primera si me equivoco en decir algo si si no somos los que hacemos más quien no importa etcétera por ahí nos pegó un no 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 Y se ganó este de clasificatoria Que nos sirve mucho la verdad Porque recién estamos en platino y algo Así que esta estrellita nos va a servir En las primeras rondas no ando bien muy bien la verdad Así que ahí el brother se llevó la M y lo felicitamos Quedamos segundos, no es malo Hizo más daño el brother Y se lleva las felicitaciones de Diablo creo que se llama De Diablo, hay que darle like a los tres compañeros Sí, de Diablo Entonces mis brothers Ahora hacemos un corte Y nos vamos con el sorteo De los 10 premios Ya que superamos el K Después de luchar 9 meses Ojo después de luchar 9 meses en el canal Por lograr esto Nos vamos con el sorteo Hacemos un corte Y ponemos la aplicación, los nombres Y le damos Mis brothers Ya mis brothers Acá estamos en la aplicación Sorte en sortea 2 Y tenemos la lista de los 236 Creo personas que están participando el día de hoy Por estos 10 premios De los 310 diamantes Y partimos nombrándolos uno por uno Con Humber Jiménez Tobi Gamer Carlos Chávez Mario Vargas Mario González Dol Gol Hola amigos Bici Diego It 3.0 Valeria López Leonardo Acuña Renato Padilla Antonio Godoy Pascal Arriaga Gabriel Mora Isaac Muñoz Paz Urrutia Matías Torres Diego Aguayo Josué Belmar Francisco Moreno Osvaldo Martínez Javier Acuña Ray Perdón Ray FF Ariel Martínez Lucas Lima Él es un amigo de Un grupo que tenemos en Whatsapp Un gran abrazo bro Suerte el día de hoy Octavio Romero Héctor Moreno Eduardo Caro Manuel Gallardo Joaquín Mora Claudio Venegas Carlos Moya Juan Santos Ramón Ramírez Valentín Martínez María Gómez Guillermo Morales Laura Moraga Diego Morales Bruno Barra Antiguo en el canal Sofía Carrasco Carlos Silva Juan Poblete David Mena Miguel Raybel Patricio Gaete Marco Poblete Belén Soto Valeo Paso Paola Garrido Harta Mujeres Participando el día de hoy Javier Estuardo Emilia Ríos María Polanco Arturo Sánchez Alexander Núñez Lorena Lorena Pedreros Hugo Sambrano Claudio 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 Guiñes Carlos Araya Pascual Suárez Alonso Salinas Javiera Lara Martín Guajardo Mario Gaete Carlos Giañez Bernardo Riquelme Andrés Saavedra Valentina Contreras Octavio Rivas Diego Edo Martín Santos Gustavo Hernández Alfonso Contreras Aquiles Torres Gabriel Garrido Luis Riquelme Yasmin Urrutia Valeria Contreras Tamara Chávez Agustín Gatica Patricio Alarcón Alonso Zambrano Ignacio Ahumada Tomás Salgado Osvaldo Orellana He visto muchos Nombres nuevos En el Canal Acá En este Sorteo Patricio Acuña Así que Bienvenido A todos Ustedes Eduardo Luna Ami Yera Nuestra gran amiga De Estados Unidos Que siempre está participando Y colaborándonos Con suscriptores Free Fire También es una cuenta Antigua Un correo antiguo Que participa del canal Un abrazo para ti Brother Francisco Pérez Paloma Guiñez También es antigua Gonzalo Fuente Alba Lorenzo Torres Camilo Guiménez Aunque debería ser Guiménez Pero Guiménez En este caso Bastián González Christopher Medina Martina Riquelme Bernardo Barra Natalia Luman Pascal Enríquez Rocío Cor Balán Pared Arrugá Ale Corte Bonda Debería ser Bonda Antonio Castillo Fabián Fuentes Alonso Alonso Moyano Marciano Jubilado Motocarro Cepillo Cepillo Chico Tapa Destapada Laura Muñoz Algunos nombres bastante ingeniosos Violeta González Victoria Montesino Germán Castro Emily Polanco Bárbara Bastías Yero Sierra Carlos Béjar María Vidal Mónica Becerra Marco Paredes Lucas Patricio Jaime Fuenzalía Esteban Esteban Amos Torres Enrique Es de Argentina Un gran abrazo para ti Brother Antiguo en el canal Enrique Merino Julián Morales Agustina Valdés Alec Ponce Héctor Campos Sam Soto Vale CH1 Debe ser Vale Chile Me imagino Al igual que nosotros De acá de Chile Un gran abrazo para ti Alfonso FF1 Belén FF1 Bastián Sepúlveda Fernanda Pereira Paulo González Pablo González Agustina Mellado Diego Vélez Vale Gallardo El PPIT Ya lleva tiempo con nosotros Y ha ganado un par de sorteos Ojo que ese man tiene suerte Zoe Vera George Pic Sergio Pro Javier Rivas Ronaldo Rivas Patricio Guzmán Vanessa López Alonso Toledo Benjamín Verdugo José Cárdenas Emilio Sánchez Leonardo Díaz Emilia Concha Quilito Brito Cable Largo Santino Chancho Benjamín Brian Ayudando A Diego Entiendo yo que dice ahí D-G-O Gracias brother Marcelo Brito Emanuel Naranjo Rosa No voy a decir el apellido Pero está participando Camachu Cucheta Perdón Cama Cama Cucheta Jessica Pipera Ramón Jirafa Teal 45 Brandon Brito Ponce Pipero Marcieno Brito Goku Brito Alicia Pipera Goku Pipero Juan De los Andes Agustina Olmedo Agustina Debe ser Ricardo Acosta Felipe Sierra José Brito Entre tantos nombres De repente se nos va Se nos puede ir Alguna falta de ortografía Ojo Un gran saludo para la familia Brito Que participa mucho Del canal y han ganado varias veces Joan Sierra Andrés Brito Fernando Acosta Play Music De Darch Y te Un gran amigo Antiguo en el canal Robótico 2000 Pobre De Free Fire Cristian Rey Quecito Amarillo Amo A Diego FF Un abrazo Gracias Tu amigo Fiel Peluche 40 El pitufo Verde El perro Rosa Y no voy a decir el resto Olis Tampoco voy a decir el resto Elie Bogrande Gleil Celis González Héctor Castro Sarcaui Un gran amigo para Sarcaui Y te doy un gran abrazo Para este bro Es un Un gran amigo de mi hijo Igual Acá juegan mucho Free Fire Juntos Son vecinos Hugo Guerrero Pichu Cabra Albert Rivera Juanca V Mi gran amigo del Perú Un abrazo para ti Ángel Castro También mi brother Dos Personas que son muy antiguas En el canal Hernán Miranda Hernán Miranda Perdón César Broiz También J.K.Lob12 También Nasli Orozco También lleva mucho tiempo Participando con nosotros Gracias por ser parte Y seguir siendo parte De este canal Desde un principio Armando Quijada Florencia Méndez Santiago Rodríguez Antiguo En el canal También mi brother Oscar Ibañez Diego Araya Michael Matías Gamer Brian Daniel Césped Méndez También lleva un tiempo En el canal Un abrazo Lechido Gamer Valeria B.C. Y bueno Esa sería la lista Nos vamos con el sorteo Suerte a todos Son 10 premios De 310 diamantes Mis brothers Son muchos Los que están Participando Nuestro canal Creció Ya lo dije A un principio De 777 Hace un mes Que éramos A 1.15k Lo cual nos tiene No sé con qué palabra Explicar Lo contentos Que estamos Vamos a bajar Para que vean Que está 100% Transparente Y que no hay Ningún nombre Predeterminado En este sorteo Es una aplicación De Google Y bueno Siempre lo hacemos Así Esto es Suerte Y se premia El esfuerzo ¿Cuál es el esfuerzo Que ustedes tienen que hacer Dejar un comentario Simple Participo O lo que ustedes les nazca Y estar suscrito A nuestro canal Les recuerdo Por favor Apoyar a nuestra amiga ValeryFF En su canal Si ustedes quieren Se suscriben Se los agradecería Mucho Eso sería Basta de suspenso Nos vamos con el sorteo De 1K Que son 10 premios De 310 diamantes Mis brothers Mucha suerte Cracks Ahora bajamos Y vemos El resultado Y acá está Resultado Del sorteo Andrés Saavedra El pitufo verde Cama Cucheta Lechido Gamer Octavio Rivas Diego Aguayo Tu amigo Fiel Javier Estuardo Matías Gamer Y Guillermo Morales Son los ganadores Del día De hoy Mis brothers Un gran abrazo Para todos ustedes La suerte Ha estado Con ustedes Y me alegro Mucho Gracias 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 Por ser parte De nuestro canal Ya vendrán Más directos Ya vendrán Más sorteos Como de costumbre En cada video Si no entregamos premios En el directo Entregamos premios En el sorteo Que corresponde Al video Ya saben Para participar Del próximo sorteo Tienen que dejar un comentario En este video Que estamos grabando ahora Nuevamente Reitero a los ganadores Andrés Saavedra El Pitufo Verde Cama Cucheta Lechido Gamer Octavio Rivas Diego Aguayo Tu amigo Fiel Javier Estuardo Matías Gamer Y Guillermo Morales Que me tienen Que reclamar O pedir sus premios Por la misma Página De YouTube En este video Me dejan el comentario Gané bro Yo lo comparo Con el comentario Del video anterior Veo que sea su mismo correo Porque ya me ha pasado Que han inventado Dos correos Con el mismo nombre Pero no coinciden En los comentarios Ni en el nombre Del correo electrónico No es exactamente El mismo Entonces Mi brother Me dejan por favor El comentario Diego gané Yo me comunico con ustedes Les pido su whatsapp Hablamos Y les hago llegar Vía ID Por pago Store Sus diamantes Con los pantallazos Etcétera Lo que corresponde Son 10 los ganadores Felicidades A todos ustedes Ya saben Para comprobar Que son realmente Me tienen que dejar Un comentario Desde el mismo correo Que hicieron en el comentario En el video anterior En este video Me dejan en el comentario Por favor Mi brothers Y así Les hago llegar Sus 310 diamantes A cada uno Lo repito Andrés Saavedra El Pitufo Verde El Pitufo Verde Cama Cucheta Lechido Gamer Octavio Rivas Diego Guayo Tu amigo Fiel Javier Estuardo Matías Gamer Y Guillermo Morales Fueron los afortunados Ganadores Del día de hoy Recuerden Recuerden Con el comentario Yo verifico Que sean ustedes Comparándolos con el comentario Del video anterior Y en 2 días más A más tardar 3 días más Les hago llegar Sus premios Un gran abrazo A todos Los ganadores Porque parece que el día de hoy Solamente fueron hombres Mi brother Sigan apoyando el canal Compartan nuestro link Compartan En su grupo de Facebook TikTok Instagram Facebook Etcétera Y así Vamos a seguir creciendo Como lo hicimos De un mes para otro De manera Increíble Un abrazo Para Toda la gente Que es parte de este canal Para nuestra Pequeña Pero Gran familia Gran familia Porque tenemos Un gran corazón Y todo esto Lo hacemos con esfuerzo Reproduzcan los videos Ayúdenos a llegar a la meta Y vamos a entregar Cada día Más y mejores Premios Un abrazo Cuídense Que estén todos bien Me despido desde Chile Chau 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 Y mucha suerte En el próximo sorteo